Realmente fue el esfuerzo que hace el Estado Nacional, que hace AISA, porque el presupuesto de AISA no lo paga ningún otro gobierno, lo paga el Gobierno Nacional para dar precisamente este servicio. Y yo me acuerdo que parecía que se caía el mundo cuando tomamos aquella decisión, que fue una decisión como todas y la mayoría de las decisiones cuando nos ha tocado, no son decisiones tomadas desde la ideología, desde una xenofobia, desde posiciones populistas, nacionalistas, no. Simplemente el desastre que muchas empresas concesionadas habían hecho con los servicios obligó al Estado Nacional a tomar cartas en el asunto, qué más fácil hubiera sido que todo hubiera andado bien y entonces no hubiéramos tenido que tomar intervención. Y que no me digan que no hacían las cosas por las tarifas, porque ya venían horribles desde antes y nosotros empezamos en el 2003. Que no vengan con cuentos. Esta Argentina que hemos recuperado a fuerza de trabajo, a fuerza de compromiso y también a fuerza de muchas veces tener momentos de confrontación con intereses reducidos pero muy poderosos que necesitan que la gente sea careciente para poder seguir con un patrón de acumulación que finalmente había implosionado y que algunos todavía añoran. Es curioso, es curioso que algunos todavía no se hayan dado cuenta porque podía pensarse que aquel modelo y patrón de acumulación basado en el dinero mismo, en el capital por el capital, sin trabajo, sin producción, bueno, había sido un error de los argentinos a partir de la convertibilidad. Aquí fue más grave porque hubo una convertibilidad. Pero fuera de aquí, cuando el patrón de acumulación del capitalismo se transforma únicamente en creer que el dinero se reproduce a sí mismo, estamos como estamos en el mundo actual. Y tenemos que aprender, aprender a valorar lo que hemos logrado y a cuidar lo que hemos logrado. Los argentinos tenemos que darnos cuenta que el estar mejor nos debe llevar, no, a creer que ya está todo bien y todo terminado, y menos en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Por eso yo le pido a todos los argentinos, en todos los lugares, en todos los espacios, trabajadores, empresarios, estudiantes, docentes, investigadores, científicos, al ciudadano común, a todos, un gran ejercicio de responsabilidad. Un gran ejercicio de responsabilidad. Pero no, pero no porque le convenga al gobierno o al partido de turno, sino porque es lo que necesita la Argentina para poder seguir creciendo. Responsabilidad y sensatez de todos y cada uno de sus 40 millones de habitantes. Les digo que hay que hacer un gran esfuerzo. El país necesita de gobernantes con un gran compromiso por el trabajo y fundamentalmente con la decisión política de enfrentar intereses minoritarios, pero que siempre existen. No hay que tener miedo ni rasgarse las vestiduras, es casi la vida. Y fundamentalmente cuando uno administra un país, los intereses económicos con los que hay que articular. Y siempre, siempre cuando uno toma las decisiones, pensar en el conjunto de los 40 millones de argentinos por sobre todas las cosas. Aún cuando muchas veces haya que decirle que no a alguno de esos 40 millones, porque muchas veces hay que decir que no. Y decir que no a los políticos no les gusta. Yo digo siempre que algunos políticos, si fueran mujer, tendrían por lo menos 40 o 50 hijos. Pero bueno, pero la verdad, muchas veces tenés que decir que no. Y es antipático tener que decir que no o decir no, esto va por acá o por allá. Y no hay otra forma de conducir el país. El que les diga y el que quiera quedar bien con todos, yo les puedo asegurar que el que quiere quedar bien con todos, y que todo finalmente no termina quedando bien con nadie porque se viene todo abajo. Es imposible quedar bien con todos. Lo que sí tenemos, lo que sí podemos, lo que sí podemos, lo que sí debemos es quedar bien con el país y con la historia. Con eso sí se puede, con eso se puede y se debe además quedar bien con el país, con su historia y con su pueblo. Por eso mi compromiso siempre con ustedes a no desfallecer y a saber que tenemos en cada uno de nosotros la responsabilidad de construir una historia colectiva de todos los argentinos, diferente a estos 200 años de tantos desencuentros y tantos enfrentamientos. Por eso la unidad, la unidad y la organización a la que convocaron el otro día y a miles de jóvenes cuando me tocó estar en Ezeiza no fue una frase cualquiera, unidos y organizados en la única manera de seguir adelante. Los que planteen divisiones, los que planteen o se crean más vivos los unos que los otros, miren, a eso finalmente se los lleva puesto la historia. Por eso sigamos adelante con fuerza, con fe y con patriotismo en la Argentina por todo lo que hemos hecho y por lo que vamos a hacer, que todavía va a ser mucho mejor. Gracias a todos.